...ahora junto a María Castiglioni, directora de TIC Asesores Económicos. María José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José, cómo estás? Bueno, estaba contando un poco, bueno, datos que se están conociendo, las reservas en territorio negativo ya desde hace semanas, y ahora te diría rumbo a los 2.000 millones negativos, un gobierno que está echando mano de todas las fuentes posibles, pero parece no encontrarle la vuelta a la inflación, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Lo más sensible para la población es la aceleración notable que tuvo la inflación, que ya estaba en un nivel muy alto, y por lo tanto una situación inestable, es muy difícil predecir la dinámica de precios cuando la inflación está tan alta, y los datos de abril, bueno, superaron incluso los reglamentos privados y del gobierno de la ciudad, y llevó la inflación arriba del 8%, y con números en mayo que ya están rozando el 9% promedio, ¿no? Con obviamente algunos rubros ya arriba de los dos dígitos, o sea, arriba del 10% en un mes, que marca una dinámica muy peligrosa y que obviamente complica mucho la capacidad de compra de la gente, ¿no? Sobre todo de todo el sector que está en informalidad, en cuentapropismo, etcétera, que vienen aumentando sus ingresos muy por debajo de la inflación, y esto marca el aumento de la pobreza también. Y como vos bien decías, combinado con esto tenés un banco central que además de tener una emisión permanente de pesos para financiar al fisco, y eso es lo que está atrás de esta aceleración de la inflación, además tiene unas reservas que están ya vez más debilitadas en un periodo del año donde habitualmente, en periodos donde no hay sequía, el Banco Central acumula reservas. Así que hay una situación sumamente compleja, ¿no? Y el gobierno no está encontrándole la vuelta a este punto, sobre todo también, ¿no? La vicepresidenta en su última carta, donde ratificó que no va a ser candidata, criticó a quienes sostienen que uno de los problemas de la inflación es la emisión monetaria, insiste con ese argumento. Por otra parte, bueno, hay una gran biblioteca de economistas que señalan que la emisión monetaria sí influye sobre el alza del costo de vida. El gobierno, ¿qué podría hacer en este escenario para tratar de frenar una dinámica, como vos señalabas, que ya va rumbo a los dos dígitos? Bueno, yo creo que a esta altura le quedan pocas herramientas porque básicamente cuando uno mira los países, incluso Argentina, que tienen altísima inflación, solo han podido frenarlas con un plan económico, digamos, que tiene un componente de estabilización para bajar la inflación, pero también con condimentos que tienen una mirada más larga, ¿no? Y que lo hacen más creíble, pero que requieren credibilidad, requieren un poder ejecutivo que todo el gobierno, digamos, y también apoyado por su poder legislativo, todo el oficialismo esté atrás de ese programa económico, lo respalde, y eso lamentablemente no está ocurriendo ni siquiera con el pequeño plano o paquetes de medidas que se han ido anunciando en toda esta etapa de gestión de Alberto Fernández, primero con Guzmán y luego con Sergio Massa, donde muchas medidas son de alguna manera erosionadas, dinamitadas o criticadas, incluso por parte del gobierno, entonces eso le quita toda la eficacia que pueda llegar a tener algún programa económico. Pero bueno, en esas circunstancias, con esa limitación, lo que le quedaría, que me parece que estuvo ausente este fin de semana, es mostrar una señal de austeridad del gobierno, ¿no? Y empezar a reducir el déficit fiscal, que es la fuente de todo este problema, y contrariamente a eso se conocieron los últimos días adelantos transitorios, o sea, el Banco Central dándole, emitiendo para financiar el déficit fiscal del gobierno. Y eso claramente es una señal muy complicada, muy negativa, si se busca justamente atacar la inflación, o sea, intentar que la gente no crea que la situación va a empeorar y repudie los pesos, ¿no? Porque lo que está ocurriendo ahora, además de que hay más pesos por el lado de la oferta, hay una caída de lo que se llama la demanda de dinero, la gente quiere rápidamente sacarse los pesos, lógicamente, porque en un mes pierde 8% por lo menos de capacidad de compra, entonces apenas los tiene, quiere traducirlo en bienes, servicios o en dólares, ¿no? Y bueno, esa dinámica no se corrige si no se anuncia un sendero fiscal, porque como Massa cuando asumió había dicho que no iba a acudir al financiamiento monetario del déficit fiscal, pero bueno, eso no se puede hacer si hay déficit, y tampoco hay, ya el mercado de deuda está totalmente saturado, y bueno, ¿cómo va a afrontar el gobierno? Por un lado los vencimientos de deuda, y por otro lado los intereses de esa deuda, y además el déficit que todos los meses se está teniendo. María, lo sumamos a Iván Damiánovich, que te quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. No, preguntarme, en definitiva, también la gran pregunta que tiene que ver con la, bueno, con la angustia de saber que esto pareciera, no solo frenarse o tener algún tipo de, digamos, de, si se quiere, de valle, en esta situación, sino, ¿qué posibilidades reales tenemos de encaminarnos a una hiperinflación, hiperinflación, ¿no? Esta experiencia tan traumática que hemos tenido los argentinos, ya han reiterado las oportunidades. Sí, bueno, es muy difícil cuando uno mira la literatura, anticipar, pronosticar una hiperinflación, ¿no? Porque por definición, se produce la hiperinflación en el momento que la gente le baja el pulgar por completo a la moneda, la repudia la moneda, ¿no? Y eso pasó en el 89, pasó en el 90 de nuevo, pasó, tal vez, en otros momentos de la década del 80, pero, bueno, el pico fue ahí en mediados del 89, fin del 89 y en el 90 también, pasó en América Latina también. Es muy difícil predecirlo, pero cuando uno empieza a mirar ingredientes, bueno, Argentina tiene algunos ingredientes, como ya venimos hablando, y todos los argentinos lo ven, y yo diría, hay algunas diferencias, o tal vez el detonante muchas veces, ya hay dos patas, la internacional, que tiene que ver con la deuda y los acuerdos internacionales, Argentina hoy sigue en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario, en el 89 un gran problema fue el conflicto con los organismos internacionales, y bueno, eso es un factor que puede, digamos, terminar o desestabilizar, y el otro es el tema político, ¿no? El impacto político, recordemos en aquel momento el gobierno de Alfonsín, finales del gobierno de Alfonsín, y todo el miedo que había, la incertidumbre acerca de qué podía ocurrir con el cambio de gobierno, que Menem aparecía como un cisne negro, digamos, con alto riesgo, que finalmente las medidas que tomó por ahí no eran lo que se tenía en aquel momento, y eso generó muchísima, una corrida financiera, y ya la economía estaba, digamos, tal vez mucho más indexada, con más intervención de la que ya hoy hay, que es enorme, y más tipos de cambio de los que hay hoy, es decir, pero bueno, tiene similitudes, un banco central sin reservas, con un tipo de cambio atrasado, problemas para exportar, bueno, Argentina este año tenemos la seguía, digamos, una serie de cosas que están presentes, pero bueno, están esas diferencias, entonces la gran pregunta es cómo la política puede jugar también acá, ¿no? No, teniendo en cuenta también que la realidad es que las PASO, que estamos próximos en algún punto, pueden ser, bueno, un disparador, gane quien gane, porque uno dice, bueno, en este escenario, si gana un Millet, por ejemplo, por citar un caso, digamos, las expectativas, también se disparan en torno a una aceleración del proceso de dolarización que ya estamos observando, o si gana eventualmente alguien de Juntos por el cambio, cuyo programa económico todavía no se conoce, digo, me parece que estamos todavía dentro de un proceso electoral que falta poco, pero falta mucho, ¿no? Y esto puede impactar directamente en la economía. Sí, sin duda, por eso digo, estamos en una situación muy delicada, y me parece que el gobierno tiene que tomar nota de esto, y de vuelta, faltan medidas que ayuden a estabilizar, un poco más en serio, creo que el Ministro de Economía está acudiendo más que nada a ver si consigue dólares para poder sostener el estatus cubo, este estatus cubo complicado, ¿no? Y hasta ahora no tuvo el éxito que esperaba, por lo menos con la rapidez que la necesitaba, que es básicamente conseguir préstamos o financiamiento para poder seguir importando sin usar las reservas, que no es otra cosa que patear de acá a un año la necesidad de pagar con divisas muchas de las importaciones de Brasil, por ejemplo. Se está activando los SOPs con China, que también esto no es gratis, digamos, es un endeudamiento, y bueno, la última pata que es la de pedirle recursos al Fondo Monetario, que los anticipe ahí donde es más difícil, yo creo, que acceda, porque los fondos que el FMI está otorgando cada tres meses a Argentina se usan para pagar los mismos vencimientos del préstamo vigente con el fondo, es decir, es como una renegociación o un refinanciamiento, no son fondos frescos para la intervención, así que bueno, ahí hay un gran desafío por delante, y como vos bien decías, falta todavía incluso para llegar a las PASO, ¿no? El primer hito es el 14 y 24 de junio, donde se van a conocer primero las alianzas formales que se van a presentar en las elecciones, luego los nombres, el 24 de quienes van a competir en las primarias, eso es un gran punto, y luego viene la campaña hasta las primarias, ¿no? Así que hay muchos periodos, digamos, yo creo un recorrido de incertidumbre, en el medio hay elecciones provinciales, algunas de las cuales pueden o no marcar alguna tendencia o generar más dudas sobre un final abierto en las elecciones, o sea que sí, es un periodo muy complejo, diferencia por ejemplo en el 2015, donde no había tanta inflación, pero sí había un gobierno con un atraso también muy grande y sin reservas, con reservas negativas, pero que la política estabilizó mucho porque ganarse quien ganase en aquel momento, la expectativa era que iba a ser un cambio positivo, esa era la expectativa que había en aquel momento en la sociedad, y eso ayudó a ordenar, el ejemplo contrario es el 2019, donde un resultado inesperado en las primarias desató también una movilización, un fuerte efecto cambiario, incertidumbre, dolarización, pero con una economía que tenía reservas, que tenía una inflación mucho más baja que la que hay hoy, a pesar de que era alta, que no tenía un grado de indexación como el actual, por eso es una situación muy delicada, y así que no es que estoy pensando que va a haber sido una hiperinflación para nada, pero hay una situación riesgosa que el gobierno debería, digamos, tomar nota, y a veces cuando uno mira lo que está ocurriendo en el oficialismo están más pendientes de las listas y la política que de resolver los problemas económicos, y eso sin duda no es algo positivo, ¿no? Meri, gracias, que te vaya muy bien. No, de nada, buenas noches. Bueno, ahí estaba la economista María Castiglioni, directa...